Con los controles parentales, es fácil administrar cómo tus hijos pueden descargar apps o hacer compras en App Store en sus dispositivos configurando las restricciones en tu dispositivo. Aquí verás cómo hacerlo. Para usar los controles parentales, el representante de la familia debe agregar la cuenta de Apple del niño menor de 18 años al grupo familiar. Con esta acción, se convierte la cuenta en una cuenta para menores. Para niños menores de 13 años, los padres deben crear una cuenta para menores en su nombre, que pasa a formar parte del grupo familiar automáticamente. Cuando invitas a alguien menor de 18 años a tu grupo familiar, se te pedirá que configures Pedir la compra. Una vez que esta opción esté activada, cuando tu hijo solicite descargar o comprar una app, o inicie una compra dentro de la aplicación de App Store, o inicie una compra en Apple TV o Apple Books, el representante de la familia recibirá una solicitud en su dispositivo. El representante de la familia puede obtener más información sobre la app y ver los detalles de la clasificación de la app y decidir si aprueba o rechaza la solicitud. Si no activaste Pedir la compra, puedes ir a Familia en configuración, tocar el nombre de tu hijo y activar esa opción de forma manual. También puedes elegir si deseas permitir que los niños realicen compras dentro de la aplicación en App Store, Apple TV o Apple Books. Debajo del nombre de tu hijo, toca Tiempo en pantalla, y luego Contenido y privacidad. Asegúrate de que la opción Contenido y privacidad esté activada. Toca Compras de iTunes y App Store. Luego, Compras dentro de la app. Si configuras esta opción como No permitir, cuando tu hijo inicie una compra en App Store, verá un mensaje en el que se indicará que la compra está restringida. Si quieres elegir si permites o no que los niños instalen apps, puedes ver el control en la misma pantalla. Toca Instalar apps. Si configuras esta opción como No permitir, tu hijo no podrá usar App Store desde su dispositivo. Y así es como se administran las compras de App Store en el dispositivo de tu hijo. La edad mínima para crearse una cuenta puede variar por país y región. Justa la primera vez. No permitir. Justa la primera vez. LoAL.